Yo te dije que las cosas cambiarían muy pronto, Nihan. Ruya, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué dices eso? No me digas que no lo viste. ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Mehmet no tenía su anillo. ¿No lo viste? No lo vi. ¿Estás segura? Sí, lo miré muchas veces. No vi anillo. Seguro se separaron. Entonces, por eso estaba tan preocupado. Ya está llevando a Mehmet a su casa. Además, te trae flores. Ya verás que pronto te llevará a vivir con él. Espera que se divorcie y podrán estar juntos. Abuelo, ¿quieres más a Mehmet o a mí? ¿Qué pregunta es esa? Amo a cada uno de ustedes de la misma manera. Todos tienen un lugar en mi corazón. Todos son muy importantes. Ay, brujita, ¿no estarás poniéndote celosa? Ven. ¡Qué linda! No, solo preguntaba. Wald, ¿no estarás poniéndote celosa? He, he, he. Pero lo menos no son muy importante. ¿He, es verdad?